El Prólogo 26 de Marzo 1. Santo Arcángel Gabriel El Anunciador de la Encarnación del Hijo de Dios Él es uno de los siete grandes ángeles que están delante del trono de Dios Él informó a Zacarías sobre el nacimiento del precursor y de sí mismo dijo Yo soy Gabriel, el que asisto a la vista de Dios Lucas 1.19 Su nombre, Gabriel, significa el hombre Dios Los santos padres, hablando sobre la enunciación, comentan que fue enviado a semejante arcángel para que signifique quién y cuál será aquel que había de nacer de la Santísima Será entonces hombre Dios, fuerte, poderoso Dios Algunos encuentran que el mismo Gabriel informó a Joaquín y a Ana sobre el nacimiento de la Virgen María y que él enseñaba a Moisés en el desierto cómo escribir el libro del Génesis Los santos padres piensan que Gabriel pertenece al primero y el más alto rango de las fuerzas celestiales Es decir, al rango de los serafines Porque los serafines están más cerca de Dios Él es entonces uno de los siete serafines más cerca de Dios Los nombres de estos siete son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jeudiel y Barakiel A este número algunos añaden uno más Jeremías Cada uno tiene su particular servicio y todos son iguales en honor ¿Por qué Dios no envió a Miguel? Porque el servicio de Miguel es reprimir los enemigos de la fe de Dios Y el servicio de Gabriel es la anunciación de la salvación de la humanidad Ver 13 de Julio Segundo Hieromártir Ireneo Obispo de Estrem Se piensa que era esloveno Y que antes de su episcopado fue casado y tenía hijos Sufrió por Cristo en tiempos de Maximiano Durante las horribles torturas Sus parientes estaban a su lado Y llorando le rogaban Que se conserve a sí mismo y a ellos Es decir, que niegue a Cristo Pero este maravilloso hieromártir prefería más las heridas por Cristo Que todos los tesoros de este mundo En este mismo tiempo sufrió A manos de Provo Un jardinero de Serem Llamado Serén Y Afrio en Regia Como Irineo de ninguna manera quiso negar su fe El príncipe Provo ordenó Que le arrojaran al río Saba Donde este pastor del rebaño de Cristo Terminó su vida Y pasó a morar entre los ciudadanos del cielo Sufrió honorablemente en el 304 d.C. 3. Venerable Malco Malco era granjero de los alrededores de Antioquia Y desde su juventud había dirigido todo su espíritu hacia Dios Los árabes lo encarcelaron Y en esclavitud le urgieron a tomar como mujer a una africana Pero él la convirtió a la fe de Cristo Y vivió con ella como hermano y hermana Se pusieron de acuerdo Y huyeron de la esclavitud Los árabes estuvieron a punto de alcanzarlos Ellos se escondieron en una cueva En la que vivieron a una leonesa con sus cachorros Y se asustaron Pero Dios los guardó La leonesa no los dañó Y mató a un árabe que quiso entrar en la cueva Para capturar a los fugitivos Retornando a su lugar Malco dio a su mujer A un monasterio de mujeres Y él se fue a un monasterio de hombres Vivió muchos años en ascetismo Y se trasladó a los ciudadanos del cielo En el siglo IV 4. Venerable Basilio el Nuevo Primeramente vivía en un bosque Sin techo ni chimenea Cuando lo capturaron y le preguntaron Quién era respondió Uno de los vivientes en la tierra Sospecharon de él que era espía Y le torturaron bastante Al final en libertad Vivió muchos años en Constantinopla Percibía todos los secretos humanos Predecía al futuro Hacía grandes milagros La anciana Teodora Fue su discípula Y cuando ella murió Apareció a Gregorio Otro discípulo de Basilio Y le escribió Veinte puertas A través de las cuales Cada alma debía pasar San Basilio Durmió pacíficamente en el Señor El 25 de marzo del 944 Y se trasladó A las maravillosas moradas celestiales Fue visto por un ciudadano de Constantinopla Después de su muerte En gloria en el cielo Reflexión Que no te confunda el milagro cuando sucede Sino que te alegre Dios puso allí su dedo Ya sea para premiar O para castigar a sus fieles O para llevar a los pecadores Al camino de la salvación La gente a menudo Compara este mundo Con las locomotoras Cuando ves a una locomotora O una máquina similar Tú sabes que ni ya está escondido El maquinista Y no te sorprende, ¿no? Si el maquinista muestra Desde el coche a su cabeza O si saluda con su mano O si extiende la vara O saluda con el pañuelo O lanza la carta afuera O hace cualquier otra señal Tú sabes que con eso No es interferida La marcha de la locomotora Y ni es dañado Ningún tornillo en ella ¿Pero por qué entonces Los infieles dicen Que Dios con sus milagros Interfiere en la marcha De estas máquinas terrestres? Porque son de mente torpe En cambio Los fieles se alegran Ante una señal de Dios De la misma manera Que un niño Atemorizado ante una locomotora Se alegra cuando el maquinista Hombre igual que él Se muestra desde la cabina Oh, cuán agradable es para nosotros Cuando desde este universo mudo Que son alrededor de nosotros Aparece alguien Semejante a nosotros Alguien que nos conoce Y ama Cuando sucede un milagro Sabes que con esto El semejante nos saluda Y nos dice No tengas miedo Yo estoy detrás de todo esto San Basilio el Nuevo Hacía muchos milagros Con la oración Con la oración curaba a los enfermos Leía los destinos de la gente Como en un libro abierto A través de su siervo Como siempre Dios mostró a su amor Y su poder a la gente Para que los fieles Se afirmen Más fuertemente Y los infieles Avergüencen Y se conviertan A la fe Contemplación Contemplar al Señor Jesús Crucificado en la cruz Como Él Usa el último respiro De su vida Y salva a un ladrón En la cruz Como entrega su espíritu A las manos de su Padre Padre En tus manos Entrego mi espíritu Lucas 23.46 Sermón Sobre la inminente Venida del Señor Mirad que vengo pronto Apocalipsis 22.7 Los infieles Y los que destruyen Su propia alma Dirán Prometió hace dos mil años Que vendrá Y aún no ha venido Así serían Aquellos Que luego se lamentarán En los tormentos eternos Pero nosotros Que nos preparamos Para el regocijo En su reino Sabemos que Él Vendrá en poder y gloria Tal como prometió Nosotros sabemos Que Él ha venido Ya en incontables oportunidades Y que se mostró A sí mismo A sus fieles ¿Acaso no vino A Juan El que vio a Dios A quien dijo Aquellas palabras Mirad que vengo pronto Juan Lo vio en poder y gloria Y sintió su mano Sobre sí Cuando espantado Cayó a sus pies Como muerto Él puso su diestra Sobre mí Apocalipsis 1.17 ¿Acaso no vino Él a Saulo Cuando éste primeramente Respiraba odio Hacia los cristianos Y en el camino Damasco Cayó a tierra Al ver al Señor Y oír su voz Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Hechos 9.4 Y otra vez No vino Él Al corazón Del apóstol Pablo Cuando éste admitió Ya no vivo yo Sino que en mí Vive Cristo Galatas 2.20 Y no vino Él A los muchos hombres Y mujeres mártires Por su nombre Para animarlos Curarlos Y apellarse de ellos ¿No se apareció Él a Antonio El Grande A Teodoro El Estratelates A San Jalalampios A Santa Marina A San Silvestre Y a tantos Tantos otros? ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Acaso no volvió Al tercer día Del reino de la muerte Y vino a los apóstoles? ¿Acaso no vino Él también Tantas y tantas veces En la ayuda de la iglesia Resucitándola Como de la muerte Cada vez que sus enemigos Se alegraban creyendo Que habían entregado A la muerte A su iglesia Para siempre? ¿Acaso no Se mostró Él Con su poder En la iglesia Tanto en tiempos de Nerón Como en tiempos de Constantino De Julián Y de Justiniano Tanto en tiempos De la tiranía De los árabes Como en tiempos De la tiranía De los turcos Y mogoles Sobre los cristianos? Oh mis hermanos fieles No se dejen engañar Él ha venido Incontables veces Y hoy en día viene A cada alma A la que pueda acercarse A pesar de su impureza Él viene Sin embargo Todos nosotros esperamos Su última venida En poder y gloria Y sabemos Que su venida Está asegurada Señor buenísimo Antes de que tú vengas Haznos dignos De conocer tu rostro Y de avergonzarnos Del nuestro Oscurecido por el pecado A ti la gloria Y el agradecimiento Por los siglos De los siglos Amén